El gobierno de Junín continúa con el acompañamiento a cada una de las instituciones deportivas de la ciudad, en este caso al Club Atlético Rebel Play, a quien se le ha hecho entrega de material de construcción para que puedan implementar obras de infraestructura necesarias para la seguridad. Nos acompaña Walter Petreca, secretario de Coordinación. ¿Cómo fueron un poco las gestiones para esto? Bueno, como siempre, colaborando con Juan, con el club, es una institución muy valiosa de la ciudad. Los clubes forman un rol muy importante en la ciudad, cada uno en su sector. En este caso, bueno, en un lugar que también requiere, y requiere acompañamiento. Entonces, siempre, y ya lo venimos haciendo desde hace tiempo, con la construcción de tribunas y demás, con el acompañamiento, lo estamos haciendo también ahora con pocos materiales para requisitos que tenían que tener dentro del club para que Aprevide pueda permitirles trabajar normalmente, y también seguir fortaleciendo lo que es la parte institucional del club. Así que acompañamos a Juan y a toda la comisión, valoramos muchísimo el esfuerzo y el trabajo que hacen, entendemos lo complejo en estos días de tanta vorágine, lo personal que cada uno tiene, lo complejo que es llevar adelante lo que es un club, ¿no? Con todas las obligaciones y las responsabilidades, pero vemos la pasión que tienen ellos para hacerlo, con lo cual los felicitamos. Y bueno, simplemente acompañar, como nos pide Pablo, el intendente, acompañarlos en esta etapa también, ¿no? En un club que está próximo ya a cumplir los 100 años de vida en nuestra ciudad. Claudio Yopolo, director de deportes, ¿cómo ves el constante crecimiento de este club? No, nada. La verdad que me emociona, me pone muy contento ver a los clubes. Uno que viene de los clubes es ver cuando los clubes están creciendo de esta manera, con el trabajo, la responsabilidad de los dirigentes, felicitarlo a Juan, a toda la comisión directiva, porque vemos un crecimiento permanente del Club River, fueron las tribunas, ahora fue toda la zona vestuaria, una obra totalmente necesaria que va a quedar en la historia del club. Y bueno, y esta también porque, bueno, como dijo Walter, es un tema de seguridad que hay que seguir trabajando y nosotros como gobierno estar cerca de ellos, como nos pide el intendente Pablo, estar cerca, acompañarlos y bueno, y aparte, bueno, como dijo Walter, el rol social de los clubes y con los barrios, ¿no? El barrio interactúa con el barrio, los chicos de los barrios, y bueno, y eso es importantísimo, así que la verdad, muy emocionado y contento por ver el crecimiento de todos los clubes, pero en especial del Club River, que estamos a una semana que cumple a los 100 años. Juan Rossi, presidente del Club Atlético River Plate, como bien dicen los funcionarios, ya están próximos al centenario de vida del club, ¿qué significado tienen poder llevar a cabo estas obras también en ese contexto? Estamos contentos y muy agradecidos con el municipio, que nos doy una mano para hacer esta obra todavía pendiente que teníamos de hacer este tapial, que nos pide también la previde por temas de seguridad y también para hermosear el predio, ¿no? Y así que bueno, estamos contentos a full, que ya en 10 días cumplimos los 100 años de vida, armando las fiestas en el complejo municipal, también agradecer esa sesión, y contentos, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y agradeciendo al resto de la comisión, que no están acá en la nota, pero que trabajan más que uno, y también a la gente, a los hinchas, que siempre vienen, que pintan, que ayudan. Agradecidos, muchas gracias por todo, y a seguir creciendo y trabajando. Agradecidos, muchas gracias.